¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estos son los titulares de la hora. Jorge Castro, congresista, niega cobros indebidos, pero asegura que otros parlamentarios sí lo hicieron. El legislador no agrupado negó haber cometido un acto irregular porque, según dijo, llegó días antes de Satacna para participar de actividades. Sin embargo, dijo estar dispuesto a devolver el dinero en caso sea necesario. Acusó a los congresistas Marisa Glave, Alberto de Belaún, Demarco Arana, Mauricio Mulder, Daniel Salaverri y Janet Sánchez de también estar involucrados en este escándalo por presuntos cobros indebidos en los gastos de representación. Amado Enco señala que la devolución de dinero no libra de responsabilidad a congresistas. El procurador anticorrupción señaló que la investigación de la Fiscalía determinará si los legisladores tienen responsabilidad o no por cobrar cheques de representación cuando estuvieron fuera del país. Reaparece Pedro Pablo Kuczynski. Creo que Salvador del Solar es una persona muy competente, comentó el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la designación del presidente del Consejo de Ministros. Por otro lado, rechazó ante la Fiscalía haber recibido sobornos del Club de la Construcción durante su campaña electoral. En la Copa Libertadores, Alianza Lima perdió ante Internacional y se complica. El uruguayo Nico López fue el verdugo de Alianza Lima al marcar los dos goles que sentenciaron el triunfo de Internacional. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A dos cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalast. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalast. ¡Gracias! ¡Gracias!